Y era admirado por todos los grandes compositores populares. Todos tenían gran admiración por Jerome Kerr, incluyendo a Gershwin, a Kurt Porter, a Richard Rogers. Todos se inspiraban y lo reverenciaban, además de que era el mayor de ellos, el que había comenzado con el tema este de las comedias musicales, música de Broadway. Porque estos temas que estamos tocando, en realidad, muy pocos de ellos fueron hechos para ser tocados en jazz. Eran parte de comedias musicales. Todos tienen letras y se cantaban en obras que tenían argumentos, etc. Y los músicos de jazz escuchaban estos temas y los sacaban de las obras y los tocaban e improvisaban sobre ellos. Para regocijos de algunos de estos autores y para bronca de otros, había algunos que les gustaba que los músicos de jazz hicieran eso, que destrozaban las melodías, y lo cual era cierto, porque el músico de jazz, por lo general, no toca las melodías como exactamente las escribió el doctor, sino que tratamos de hacer una recreación. No es porque no nos guste cómo lo escribió, pero siempre nos sabe ponerle alguna cosita en nuestra cosecha. A veces no deberíamos hacer eso y tocarlo tal cual es. Este caso de General Kern, el tema que vamos a tocar, se llama In Love in Vain. Enamorado en barco de Mesa. Una pregunta. Dígame. De la época de Joplin era este autor, más o menos. ¿De Joplin? Joplin. Más o menos. Más o menos, sí. Digamos que era un poco... Scott Joplin. Scott Joplin, claro. Digamos que General Kern era un poco más enudito. En el sentido que era... Creo que General Kern no era norteamericano. Había viajado. Había viajado. Había... Los padres eran inmigrantes. No sé si era alemán, polaco, de un lado de Europa venía. Pero venía con un conocimiento de música poco más... De música europea, ¿no? Un poco más profundo que el de Joplin. Aunque Joplin tenía un gran conocimiento musical. Pero era más ligado al rock, a la cosa negra, ¿no? General Kern estaba un poco más aparentado con la música clásica. In Love in Vain. General Kern. En Love in Vain. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!